El gobierno del estado está muy complacido por la respuesta que ha tenido la comunidad juarense en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en el cumplimiento de sus obligaciones de legalidad. Voy a darles los datos del incremento en el número de licencias que se enmarca dentro de los procesos de cultura y legalidad que ha emprendido el gobierno del estado. Puedo comentarles que en el primer trimestre del año, en comparación al 2014, crecimos en la expedición de licencias con el mismo personal de 14,641 licencias que se expidieron de enero a marzo del 2014 a 23,185 este año. Habíamos comentado anteriormente, en el mes de enero tuvimos un incremento de año con año del 31%, en el mes de febrero tuvimos un incremento de febrero contra febrero del 56% y en marzo tenemos un incremento espectacular del 95%. En marzo del año pasado se expidieron por el área de la coordinación de licencias 4,651 licencias, este marzo se expidieron 9,023 licencias. Nos complace porque el hecho de que la gente esté acudiendo a obtener este documento de identificación le permite al gobierno del estado y a la sociedad finalmente el contar con bases de datos, de información muy útiles para temas de seguridad y para temas de continuar difundiendo la cultura de la legalidad. Para nosotros es muy importante comentar este dato, además de los incrementos de los que ya nos habló la gente de recaudación y de la atención que se logró dar hasta ayer a todas las personas que vinieron a cumplir con sus obligaciones, tenemos este incremento muy importante que nos refleja la aceptación que ha tenido la comunidad por estas nuevas instalaciones.